Hello, bonjour, what's up? Bueno, les cuento de que hace unas semanas me empecé a sentir mal, literal, mal, mal y decidí hacerme unos chequeos médicos El miércoles Geno Acereto preocupó a sus fanáticos al revelar que fue diagnosticado con hepatitis El modelo se mostró tranquilo y con las esperanzas de una pronta recuperación Lastimosamente los resultados fueron negativos y arrojaron una hepatitis que me tuvo en cama durante todo este tiempo Hoy ha sido mi segundo control y espero Este jueves, Geno fue a recoger sus resultados médicos y alegró a todos con las novedades Después de varias semanas de ansiedad por mi situación delicada de salud quiero contarles que mis resultados fueron muy positivos Escribió Geno en sus historias El ex competidor de Esto es Guerra agradeció a todos sus seguidores Bueno, yo no sé si a todos les funciona Pero una de las cosas que yo hago para matar la ansiedad es tomar café Así que... Salud Por otro lado, Geno Acereto no se ha pronunciado por el ampay de su ex Yasmín Pinedo junto a Jesús Neira Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray No confío en que todo va a salir bien para poder retomar mis cosas Y de paso aprovecho para mandarles besos, abrazos, cariños Y desearles un excelente día Por YouTube